Autoridades de salud revelaron este 16 de abril que ya cuentan con nuevos insumos para el personal médico del país. Nosotros tenemos aquí más de 28 mil trajes de seguridad completos con sus botas, con su careta, etc. El Gabinete de Salud Ampliado también habló sobre cómo este material médico se estará distribuyendo en los centros hospitalarios de El Salvador. Ahora, hasta las 3 de la mañana, estaba recibiendo el hospital de Aguachapán, el hospital de Hilo Vasco, el hospital de Santana, etc. Y de aquí van a irse ahorita ya los carros para terminar de entregar. Esto lo vamos a estar haciendo de manera constante. El nuevo material médico fue recibido en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde también se construyen zonas adecuadas para atender a personas contagiadas por el COVID-19. Este fue un informe para la prensagrafica.com